Hola chicos, hoy vamos a hacer un batido de fresa y plátano con nuestra leche canábica que te dejaré en el enlace de la descripción del vídeo como ir a hacerlo para que puedas hacer esta receta y acuérdate de suscribirte a mi canal y darle a la campanita porque subo muchas recetas y esta es muy fácil y sencilla, vamos a necesitar con un vaso de leche, pero yo lo voy a hacer solo para una persona si vais a hacerlo para más, pues duplicáis cantidades, un vaso de leche, un plátano y dos fresas tenemos una jarra donde voy a poder triturarlo todo y el envase donde vamos a colocarlo y una fresita de decoración, una cucharada de azúcar vamos a echarle, así es que vamos, empezamos con nuestra receta chicos pues ahora sí chicos, hemos echado el plátano, las fresas y el azúcar, le echamos ahora nuestra leche y ahora lo trituramos todo muy fácil y sencillo y ahora lo trituramos todo muy fácil y sencillo y ahora ya sí ya tenemos nuestro batido preparado una receta muy fácil, acuérdate de darle al like si te ha gustado mi receta de darle a la campanita y suscribirte a mi canal y ahora sí, hemos hecho un cortecito en una fresa y la ponemos en el borde de decoración y ahora chicos, este es nuestro batido de fresas con nuestra leche mágica, espero que te haya gustado la receta vamos a ponerle nuestra hojita, ha sido una receta muy rápida y muy fácil, ya sabes que puedes hacerla duplicando cantidades y sois muchos más y ahora sí chicos, nos vemos muy pronto, espero que te guste y acuérdate de darle al like chao chicos chao chicos chao chicos chao chicos